Hoy visitamos el espacio Caviar Nacarí y el restaurante Era Mola, ubicado en Viella, para preparar espuma de patata con foie caliente, aceite de trufa, reducción de Pedro Ximénez y caviar Nacarí. Buenas tardes, Lorea. Hola, buenas tardes, Sara. Cuéntanos cómo surge Caviar Nacarí. Bueno, Caviar Nacarí surge a partir de la idea de una empresa de cogeneración, es lo que hace cerrar el círculo un poco de la cogeneración. ¿Caviar Nacarí tiene un sabor con explosión a mar? El caviar sabe a mar porque al final es pescado y es una hueva a la que se le añade sal, entonces siempre nos va a recordar al mar, pero en este caso, actualmente, en Caviar Nacarí trabajamos con el acipén servaeri, que es el único esturión del mundo que no conoce el mar, que es del lago Baikal, en Siberia, y al final te puedo decir que además de amar, tiene un montón de matices más. ¿Qué diferencia hay entre tradición, selección y premio? Pues la diferencia principal es el diámetro de la hueva. Buenas tardes, Mireia. Buenas tardes. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar para preparar esta receta? Bueno, pues para el puré de patata necesitaremos patata, aceite de oliva virgen y nata. Después, para el aceite de trufa necesitaremos trufa y aceite de oliva suave, por otro lado el foie, y para la reducción de Pedro Ximénez, pues Pedro Ximénez, azúcar y glucosa, y después el caviar para terminar el plato. ¿Qué pasos vamos a seguir para preparar esta receta? Vale, pues para hacer el puré de patata, pelaremos las patatas y las podremos a hervir, y guardaremos agua de cocción para después mezclarlo con la nata, el aceite de oliva virgen, y las patatas, y lo pasaremos con un pasapuré. Por otro lado, trituraremos la trufa con el aceite de oliva suave, en este caso, en una termomixo similar, y después podremos a reducir el Pedro Ximénez con azúcar y glucosa, hasta que tenga una textura densa. Después cortaremos el foie, y lo salpimentaremos, y lo pasaremos por la plancha, y finalmente el caviar es para terminar el plato. Mireia, ¿cuál es el secreto para que el puré de patatas quede con textura espumosa? Bueno, pues el secreto es siempre respetar las cantidades al hacer la mezcla, porque si el puré queda demasiado espeso, pues no saldría, y si quedara demasiado líquido, saldría como un sifón de agua. Entonces, si respetas los ingredientes, pues te aseguras que la espuma luego te quede perfecta. ¿Qué texturas encontramos en el plato, en general? Pues bueno, por un lado está la de la espuma, que aparte al ser caliente, pues también contrasta con el foie y el caviar, que después irá en frío, y después también está la del caramelo del Pedro Ximénez, que va un poco por encima del foie, y el aceite de trufa, que lo que hacemos es para dar un poco de fuerza a la espuma de patata. ¿De dónde surge esta receta? Bueno, esta receta la empezamos a hacer cuando empezó Caviarnacarí aquí en el valle, y bueno, pues queríamos utilizar un producto de aquí, de la tierra, vamos, y después el foie es algo que siempre hemos trabajado mucho, desde mis padres cuando abrieron el restaurante hace 40 años, y pues bueno, queríamos mezclar estas dos cosas, y bueno, surgió esta receta. Muchas gracias Mireia por cocinar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente episodio de Sabores de Arán.